Si, si eras tu bebé Si, otra vez, te subí la pambolera No, creo que no, no, no veo nada Si, se ve bien caro Que pedo, ya me caí un poco igual Ese tiktok os saben, no? Os voy a comentar El último güey no sabe nada Que corrales Qué haces becario ahí? Claro, señor ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?